de la mañana. Es un abrazo efusivo, grande, cariñoso, lleno de admiración, y respeto a ustedes, fundamentalmente ciudadanos de San Francisco de Quito, y nos damos el abrazo con Lali, buenos días, mi Lali. Buenos días, mi querido Rob, a todos nuestros amigos televidentes, que cuando son las ocho en punto de la mañana, están sintonizándonos a nosotros, por supuesto, en TBC, a la comunidad, como siempre les decimos de este noticiero que está atento a todo lo que pasa ahí en su barrio, porque queremos ser parte de la solución. Efectivamente, solidarios, llenos de resultados, efectivos por mucho tiempo, imitados, pero no superados. Aquí estamos. Y bueno, ya sabe que los canales que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes son a través de nuestros redes sociales, especialmente el WhatsApp, es el cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres para que usted nos envíe todas las fotografías de lo que ocurre ahí en su comunidad. ¿Cómo está el tráfico a esta hora, señor Roberto? Me imagino que está terriblemente congestionado. Atentos con el tráfico, por favor, los que van a salir a esta hora. Toda la ciudad está roja, Dios mío, es un poco ahí complicado, la línea, la señal del GPS a través del satélite nos indica, mira, trébol de la ciudad de Quito, rojo, rojo, la José María Verasco y Barra, está roja de subida, o sea, los que están yéndose hacia el norcentro de la ciudad, la bajada de la autopista rumeña, también presenta, pues, una zona roja, no así la subida, la subida está bastante suave, igualmente la Simón Bolívar en muchos tramos está con líneas verdes, los que están yendo de sur a norte, pero los que están viniendo de norte a sur, tráfico, mira cómo está el tráfico en la Simón Bolívar, está congestionadísima la Simón Bolívar en muchísimos sectores, y la parte norte de Quito, mira tú, la Galo Plaza Lazo, esta vía que es muy conocida, que también recorre congestionada, está totalmente congestionada, y si vamos un poquito menos norte, vamos hacia el túnel de Guayasamín, mira tú y hacia las palmeras, esta es la avenida muy muy concurrida, en las palmeras, totalmente, totalmente congestionada, miren ustedes, sobre todo en su llegada, bajemos un poquito más de las palmeras, vamos hacia, este es la Luis Román, la Simón Bolívar, este es el puente justamente, o el redondel, justamente hacia los granados, y de los granados también hay mucho tráfico, la Eloy al Faro, si vamos bajando, en general, la ciudad de Quito, a esta hora, en la parte norte central, está con un aspecto rojo, paciencia, no queda otra. Así es, ya sabe, tiene que tomar vías alternas, pues hasta ahora pico, por lo general están congestionadas todas las vías principales, así que también trata de salir por favor con tiempo, para que llegue bien, y no se estrese. Noticias de Quito, inmediatamente vecinos, gracias por acompañarnos, aquí iniciamos. Les contamos que alcalde de Quito, Jorge Yunda, realizó un recorrido en el complejo habitacional Ciudad Bicentenario, ubicado entre Pomazqui y Calderón, para constatar cómo avanza la entrega de las viviendas a la comunidad, varios propietarios denunciaron falta de servicios básicos. Tras varios años de espera, más de cincuenta familias podrán acceder a sus viviendas ubicadas en el complejo habitacional Ciudad Bicentenario. Este lunes, el alcalde de Quito, realizó un recorrido por el sitio, para verificar el estado de las casas y departamentos. Al parecer, muchos de estos propietarios estarían recibiendo sus inmuebles. Tenemos casi alrededor de 600 viviendas que están en diferentes partes de Quito y en un momento el consejo metropolitano tendrá que abocar conocimiento y buscar la manera de facilitar la entrega de estas viviendas a la ciudadanía que realmente lo merece. Sin embargo, una de las preocupaciones del burgo maestre sería que algunas casas, pese a que fueron entregadas, no han sido habitadas, por lo que analizarán el destino que podrían tener estas propiedades. Pero si alguien lo ha utilizado de mala manera y ni siquiera lo ocupa, eso viene siendo como lo del perro del hortelano, ni come ni deja comer. Mientras varios representantes de la comunidad Ciudad Bicentenario denunciaron la falta de algunos servicios básicos. Falta de acceso al agua en fines de semana, otro es el tema de los puentes peatonales, el otro es los accesos viales y las seguridades. Necesitamos en Ciudad Bicentenario tres puentes peatonales. Por lo que la actual administración se comprometió a cubrir estas necesidades. Los vamos a hacer, los estamos rediseñando porque el costo al que estaban previstos estaba extremadamente alto, entonces lo estamos haciendo en estructura metálica. En tanto, el Cabildo aspira a construir nuevos complejos habitacionales de interés social en otros sectores del distrito metropolitano, informó Sofía Vintimilla. Presten vecinos mucha atención, en las próximas semanas se aperturaría un guagua centro nocturno en nuestra ciudad. Así lo anunció el alcalde de Quito, Jorge Ayunda, el primer, el burmoaestre de la ciudad, mencionó que se analiza la posibilidad de que los padres que cuenten con los recursos suficientes puedan pagar precios módicos por la atención que reciben sus pequeños en estos lugares. Totalmente de acuerdo, módicos, pero ayudan y subvencionan el pago, ¿no? Que es importante. Veamos. Si en algún momento alguien trabaja y gana 700 dólares, yo creo que le puede contribuir con unos 10 dólares, unos 15 dólares para subvencionar a otros niños que no tienen esa posibilidad. Eso se llama equidad, eso se llama justicia y habría que analizar ese proyecto. Nosotros estamos también por aperturar un guagua centro nocturno, porque hay muchas madres de familia que no tienen donde dejar a sus niños y trabajan en la noche, costureras, en industria, enfermerías, auxiliares, etcétera, pero siempre tiene que ser con un modelo en el que le permita al menos tener una autosustentabilidad del guagua centro con una atención de primera. Y moradores del sector de Puzuki solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una de las calles principales de la zona. La comunidad aseguró haber pedido en varias ocasiones el adoquinado o pavimentación de la calle, pero hasta el momento no obtienen una respuesta. Llena de zanjas, piedra y maleza, se encuentra la calle Paseo del Sol, ubicada en el sector de Puzuki. Esta es una de las rutas de desfogue de la avenida Manuel Córdoba Galarza, por lo que cuando hay alta carga vehicular, se forman nubes de polvo que afectan a los moradores. Ya hemos pasado aquí 20 años con lo mismo y lo mismo, enfermos mis nietitos que tengo acá, ahora mismo estoy bien mal con mis nietos, bronquitis y todo eso, 20 años hemos pasado. Muchos conductores molestos mencionaron que sus autos se dañan constantemente, además en las noches no existe la suficiente iluminación. En las reiteradas ocasiones hemos tenido muchos daños en la suspensión, en la mesa. Por tres ocasiones incluso yo he participado haciendo la gestión, pero lastimosamente todo ha sido infructuoso. Nos dicen siempre que es el presupuesto que no hay para el sector. Mientras para los peatones la situación es aún más compleja. A lo largo de la ruta no existen veredas y los costados de la calle están repletos de basura. Este sector es muy, muy difícil para pasar los vehículos y ahí tenemos una escuela, los padres de familia tienen que venir por aquí todos los días a dejarlos y llevarlos. Algunos vienen a pie, otros en carro, pero es difícil para todos. Acá ahorita tenemos la Guagua Centro y toda esta polvareda pues llega allá. Entonces sí sería bueno que las autoridades pertinentes consideren esta prioridad y se dé paso a la pavimentación. La comunidad espera esta vez su solicitud sea escuchada y así sus condiciones de vida mejoren, informó Sofía Vintimilla. Y hace unos días TVC en la comunidad llegó hasta el parque 6 de junio en el sector de Conocoto. Recordemos que los vecinos ahí solicitaban que se brinde el mantenimiento a este espacio recreacional. Hoy su pedido ya es una realidad. Este lunes los vecinos del sector 6 de junio en Conocoto despertaron con la grata noticia de que una cuadrilla arrancó con los trabajos de mantenimiento de este parque, que poco a poco se iba perdiendo entre la maleza. La limpieza ya están haciendo, desde hoy día están haciendo, nos hace terminar el resto. Por darle gracias al canal TVC entre la comunidad, por la gestión y por el bienestar que sirve para los alrededores y a este sector. Recordemos que ante el llamado de nuestros vecinos, TVC en la comunidad llegó al lugar para solicitar el mantenimiento de este espacio recreacional, que por mucho tiempo pasó descuidado. Realmente hemos venido peleando hace más de un año. Hace un año el señor alcalde vino y inauguró, costó esto un millón de dólares, pero no le han puesto en el presupuesto del mantenimiento. Hoy están felices por la rápida respuesta por parte de las autoridades, sin embargo esperan que esta sea integral. Han empezado hoy con el mantenimiento del parque y estamos a regreso. Espero que sea total, no solamente la hierba, sino también las jardineras. También aspiran que la calle Marquesa de Solanda, sobre la cual está el parque, pueda ser pavimentada y sea un complemento para una buena convivencia de los moradores. Ya no podemos el bacheo porque viene la lluvia y al otro día se va llevando y quedan los huecos ahí, entonces que nos repavimenten y que hagan una buena señalización. Hay muchos baches y es un peligro para un accidente, para los mismos carros de este sector, para los buses. Los trabajos de mantenimiento durarán tres días. En Quito informó Adriana Rojas. Y sin duda hay que agradecer a la autoridad que siempre está pendiente de los resultados que da este el primer noticiero de la comunidad. Eso marca la diferencia, es el por qué, pues el resto imita, pero no supera. Aquí hay que hacer dos puntos y aparte. El trabajo que está haciendo la autoridad es beneficioso, sí. Vecinos, hay que hacer cogestión, hay que trabajar de la mano. Esa es la forma como hay que mantener las cosas. No solamente depender de que cada seis meses, un año o cuando se quejen a programas como este que son efectivos, que trabajamos justamente en beneficio de la ciudad, se den los resultados. Trabajemos todos juntos, unidos. Formen una directiva, vecinos. Formen una directiva con las autoridades. Vean sus necesidades y comiencen a trabajar de la mano. Esa es la manera. Así que, por favor, el caso ya está siendo atendido, pero vecinos, les mandamos ese mensaje para que no nuevamente en seis, siete meses del parque esté en malas condiciones. Y a propósito, en Puzuquí, 20 años, 20 años de una vía que no tiene presupuesto. Autoridades, 20 años. ¿Cómo se puede vivir en una vía en tan mal estado? Miren, ahí está. La pregunta cae por su propio peso. A nosotros nos duele, como quiteños, ver las necesidades de otros y que las autoridades sean de la vista gorda o se escuden con los famosos presupuestos participativos y comunitarios que lo dejó puesto el alcalde Barrera, que ya está lejos, ¿no? Y que lo mantuvo Rodas y que se mantiene con esta alcaldía. Ojalá realmente les den solución. Vamos con más problemas y buscamos soluciones efectivos. Sofía Vintimilla, desde el sector de Calderón. Ahí también los vecinos tienen problemas. Hay falta de atención por parte de las autoridades. Ellos nos dicen que desde hace cien Puzuquí eran veinte años. Acá son tres años les ofrecieron un arreglo, una calle que ahora no se concreta. Sofía, con los dolores de los vecinos, pero tremendamente solidarios, siempre con ellos. Por favor, adelante, infórmanos. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, en todos los sectores de la capital hay este tipo de problemas con las vías. Esta es una de las vías principales de este sector. Es muy importante resaltar que pasan muchos buses de transporte público. Hay cerca escuelas y muchos conjuntos habitacionales, inclusive en fábricas. De allí la gran carga vehicular que tiene durante todo el día. Pero ustedes pueden ver las malas condiciones en las que se encuentra. Un poco de piedras, unos pocos tramos con cemento, y la mayoría llena de tierra, es lo que se puede ver en esta vía. Y por supuesto, ninguno de los dos costados de la calle tiene veredas, todo es lleno de maleza y basura. Tienen un sinnúmero de problemas aquí la comunidad. Miren, una de las representantes del barrio con quien vamos a hablar, inclusive va con mascarilla por todo este sector, debido a las dificultades y las afecciones respiratorias que tienen. Desde el año dos mil dieciocho, me decía, señora, ustedes insisten e insisten a las autoridades, pero no hay una respuesta. Muy buenos días, señores compañeros, y un saludo muy fraterno al señor alcalde, Jorge Yunda. Nosotros hemos venido reclamando desde el dos mil catorce, y en asambleas parroquiales nos han enviado a la EMOV, en donde nos han dado una, un aliciente que iban a trabajar por nuestra comunidad. Pero lamentablemente hasta la fecha hemos tenido que esperar toda esta situación. aquí hay un múltiple de necesidades, incluso esta es una vía que une los barrios, y es el hospital de Calderón, las escuelas, los conjuntos habitacionales, entonces, es un sin número de necesidades que hemos estado al par con la comunidad, para poder conseguir este adoctrinado, que necesitamos de urgencia. Señor alcalde, le pido de favor que se colabore y que nos ayude a este sector. Inclusive ustedes pueden ver que el bus se ha parado, porque hasta los choferes, los conductores de transporte público se unen a esta protesta de la comunidad, y estas peticiones insistentes para que por favor arreglen la vía, porque ellos también sufren problemas y tienen daños en sus vehículos, en sus unidades también. Pero vamos a hablar entonces con otro de los moradores, porque me imagino, señora, muy buenos días, que le van a ver también accidentes y molestias, porque ustedes, ¿cómo circulan por una vía? Sí, buenos días. Sí, sí, aquí es un poco peligroso por lo que se llama ahí, el polvo, todo eso para los niños y para nosotros también, y para los niños de la escuela que hay aquí. Y también es un lugar lleno de inseguridad, señor, muy buenos días. Buenos días, sí, es bien dificultoso aquí andar en el día o en la noche, porque esto es sólido, es botado, por aquí muy poco se ve el patrullero por estas calles, y ya muchos de los moradores de aquí, de las viviendas de aquí, y han sido asaltados, incluso en las puertas de las casas han sido asaltados los moradores. Imagínese, es terrible también vivir con miedo todo el tiempo, pero vamos a hablar también con otro de los representantes barriales, por favor, porque otra de las preocupaciones es que al parecer hay una fábrica aquí cerca y ellos también contaminan el ambiente en especial durante las noches y es uno de los principales problemas que tiene el barrio. Es correcto, en el barrio hay varios problemas, el principal es esta calle, aquí tenemos por lo menos 200 viviendas, 600 personas trabajando, viviendo aquí, el problema que se está generando principalmente es inseguridad, tenemos en menos de 15 días tres asaltos con pistola y puñales, van a matar a una persona aquí y estoy haciendo responsable a las autoridades por la falta de atención. Terrible, ¿y qué pasa con la fábrica? Lo que pasa con la fábrica es que tampoco vienen las autoridades a revisar qué es lo que está pasando con la emisión de gases, que sobre 12 de la noche. No existe autoridad alguna que haga responsable ni de los gases, ni de la seguridad. Me decían que queman basura, que queman plástico en la noche. ¿Puede precisar eso? ¿Qué es lo que hace la fábrica y por qué contamina tanto el ambiente? Los vecinos que se encuentran precisamente en el conjunto de acá atrás son los que son los más afectados y exactamente son basura, son gases tóxicos. El problema de esta calle principalmente es el adoquimiento. Nosotros tenemos cinco años y eso es una falta de negligencia política. Gracias. Le agradezco infinitamente. Bueno, ustedes han escuchado los múltiples problemas. Realmente aquí hay varias autoridades que tienen que trabajar en este lugar. Ustedes van a escuchar en estos momentos del clamor de la comunidad en cuanto al tema de la contaminación. Realmente es terrible y también el tema del adoquinado. Es una vía que ya cuenta con los servicios básicos, todos los sectores debidamente legal, así que únicamente falta que arreglen las vías para que mejoren sus condiciones de vida. Esperemos entonces esta vez, Roberto, las autoridades. Gracias a Sofía Ventimilla, gracias por contarnos estas malas noticias para los vecinos que están allá en Calderón. Una vía en pésimo estado y como dijo el vecino, negligencia municipal, negligencia a las autoridades. Sin duda, lo que pasa es que ahora se escudan bajo los famosos presupuestos comunitarios y participativos. Ese ha sido el mejor escudo, entre comillas, para no hacer obras. Y cuando uno reclama como ciudadano, ah, tienen que unirse, el barrio, nombre presidente, directiva, secretario, ad honore, a todo el mundo, y ahí presentemos. Y mientras tanto, las obras, no hay obras. Alcalde Ayunda, ahí hay que, vean, todo lo que quiere hacer el alcalde Ayunda es bien intencionado. ¿Pero qué comenzar por ahí, pues? Si hay que repavimentar la ciudad, pongamos pico y placa. Ahí hay que comenzar. Estos barrios olvidados en el sur, en el norte, en los chillos, en tumbacos, donde hay barrios de este tipo. Por ahí hay que comenzar. Se merecen todo respeto y vivir bien. Y peor, los dueños de las fábricas, porque eso debe tener línea de fábrica, porque así era antes. Claro, ahí hacen lo que les da la gana, porque no llega la autoridad, entonces queman plásticos, no importa lo que están viviendo. Y ya mismo se ha de sentar algún burdel también. Es otro problema. No miramos el crecimiento de la ciudad. Pero para eso estamos nosotros, para ser evidente lo que el resto no ve. Ojalá nos den una sorpresa y una alegría y nos digan, hemos arreglado, por lo menos, han desentrado el camino y de ahí vamos a pavimentar. Problemas de la ciudad, que lo topamos acá, en este el primer noticiero de la comunidad. De este tiempo, una pausa, ya venimos. Al retornar, les contamos que en la Argelia Media se reparó una alcantarilla que había provocado un tremendo hueco en la calle. Por supuesto, la ciudadanía está contenta porque este es el primer noticiero de la comunidad que sí cumple. Seguimos con más noticias de la comunidad. Les contamos que los vecinos de la Argelia Media agradecen el trabajo de las autoridades en la calle Río Prieto. Ahí se había denunciado un hueco causado por una alcantarilla en muy mal estado, pero ya fue reparado. Recuerdan, amigos televidentes, del hueco que se había formado en la calle Río Prieto, en la Argelia Media, en el sur de Quito, por la mala colocación de una rejilla en esta vía tan transitada en la intersección de la S-23A. Un señor vino a ver y dijo que iba a componer, pero el problema es que nunca vino a componer. Y de noche suena horrible esto, y o sea, como le digo, los carros se desbaratan ahí, vea. Pues bien, los funcionarios escucharon la solicitud de los vecinos y tras un largo y arduo trabajo, quedó solucionado. Gracias a Dios ya nos confusieron por lo que estaba muy horrible esto y ya el viernes estaban aquí verificando ya. Ya hicieron ese pozo, creo que es de ahí ya, y ya está arreglado ya, gracias a Dios. El paso se habilitó después de alrededor de 15 días, pero los vecinos ahora están felices con el arreglo. Muy bonito ha quedado porque estaba terrible esto, no se podía ni caminar, era un peligro para la comunidad que trafica por aquí y los carros mismos bastante pesado para pasar. Claro, contento entonces que ya lo han arreglado. Ya un trabajito que queda bien hecho, ¿por qué no va a estar contenta la comunidad? Agradecen a las autoridades, pero piden también que los conductores, una vez que está arreglado el hueco, no pasen a altas velocidades. En Quito informó Andrea Orde. El tema no solamente es que no vayan rápido, el tema es que vayan a la normativa adecuada, además agradecimiento a la empresa metropolitana que hace el trabajo y que le permite dar tranquilidad a los vecinos, pero más allá de eso, vean, hay que estar constantemente vigilando la ciudad. En esto hay que ser claros, no puede ser que los vecinos, que luego no les hacen caso, llegan a estos noticieros, este que es tremendamente efectivo, este noticiero de la comunidad que trabaja para ustedes, y ahí inmediatamente se hacen la obra, sino que hay que estar vigilantes para que esto no pase y encontrar alternativas a las famosas rejillas que son un dolor de cabeza. Pulgar en alto, gracias autoridades, en favor de nuestros vecinos. Mi querida Mahania, peleando, peleando, ¿cómo le va? Liderando a caramba, a caramba, con razón los ataques, entiendo, ahí estamos. Gracias vecinos, pónganle en pantalla por favor si están amables, estos son los dolores de cabeza de los vecinos, buenos días, los señores de la empresa eléctrica de Quito hicieron trabajo en el sur de la ciudad, en la calle Arenilla, sectora Magdalena, y no solo en esta calle, en Chiriguro igual, miren cómo dejan la calle, llena de cables, creo que todos debemos practicar con el buen ejemplo de dejar limpia la calle, de lo que ellos mismos están arreglando, por favor, si quisiera que hubiese un llamado de atención, señores de la empresa eléctrica, increíble empresa eléctrica, hablamos de cuidar la ciudad, de tener limpia la ciudad, de ser respetuoso con los vecinos, llegan, ponen los cables, hasta luego, y seguro lo que van a decir es señores, nosotros no fuimos, es otra empresa de televisión de cable o cualquier cosa, nosotros no, bueno, el que sea, respetémonos, respetémonos, aquí el vecino dice que es la empresa eléctrica, alguna razón debe tener, algún trabajo, alguna razón de que nos está diciendo, si no lo es, la empresa que sea, hay que respetar, y alcalde, multe pues, haga un llamado, multe a las empresas que hacen esto a la ciudad. Este es del Parque España, está todo montoso, dice, está frente a la parada del trolebus de la España, miren ustedes, o sea, está crecida la hierba, muchos parques necesitan una intervención general, hay algunos en la ciudad, miren, hay mucha hierba, por mi amigo, no estamos mintiendo, y claro, como llovió mucho, ha crecido. Personas que utilizan los puentes peatonales como que si fueran casas, ahí estamos viendo, buen día, duermen todos los días bajo el puente ubicado en las 10 de agosto, intercambiador de Orellana, yo lo le paro, indigentes que tienen que ser ubicados, autoridades, esto es un foco de incelubilidad y aparte de peligro, así que por favor, reubiquemos este ser humano que no merece tampoco vivir como está viviendo. Buenos días, vecinos, quisiera que ayude con este peludo, está abandonado en la parada del puente 8, bajando de Quito al valle, es un cachorro, yo y otra persona con lo podemos dar comida, pero yo vivo lejos por mi trabajo, yo ya voy a ir por allá y me da pena el no saber cómo podríamos ayudarlo, siempre está, por favor, vecinos, un cachorrito, miren este, es un bebé hermoso, es un bebé lindo, miren, por el puente 8 y le dan comida, vive ahí y le dan comida, si alguien puede hacerse cargo, puente 8, esto es bajando, ¿no?, al valle de los chillos o subiendo, en el puente 8, cualquiera de los dos, miren, un hermoso peludo que necesita un hogar, Ale, hay que darle hogar este peludo, otro peludo más, miren, por favor, les suplico, me ayuden a encontrarlo, estamos sufriendo mucho, se necesita su vacuna, su medicina, tiene casi 6 meses, está en peligro, se perdió el sábado 14 de junio en el centro de Tumbaco, en horas de la noche, por favor, ayúdanos a encontrarlos, un hermosísimo peludo, miren, divino, pero divino, alguien responde, nombre PIA, cualquier información, 0984033604, ojalá lo encuentren en centro de Tumbaco, cachorrito, ¿no?, cachorrito, vean este semáforo, como diría un amigo gringo, that's incredible, baby, es la nueva moda de los semáforos, ubicado en la Huancabirca y Río Napo, en la vía antigua amaguaña, el resto tiene las luces quemadas, por favor, su intervención para que el departamento de semáforo en Quito, vean ustedes, para que no vean nada, y acá nos dicen, por favor, pedirles a la empresa eléctrica, nos ayude con los cambios de los tres postes, está en mal estado, hace 12 días, se ha ido un reportaje de este tema, se da la casualidad, que hoy han instalado una señal ética de rompe velocidades, allí mismo, junto al poste, de 5 centímetros, el poste, es una barbaridad, aquí esto pasa, calle Cacha, Giovanni Calles, en Calderón, justo donde estaba Sofía y Intimida, puede haber cubierto esto, miren, ahí está, tres postes dañados, esto es un peligro, un golpe y se cae, el poste, así que autoridades de la empresa eléctrica, por favor, den limpiando el puente de la nueva vía oriental, sector la ludoteca, cáigase, vean, suba por ese puente, alguna autoridad, suba por el puente, no ve, se rompe la pierna, hay algunas cosas que uno dice, increíble, en la parroquia La Sofía, Cantón Sucumbíos, el invierno provoca desastres y genera peligros para los parroquianos, pedimos ayuda inmediata, estamos incomunicados, el único camino está inaccesible, no tenemos el ir, vean, parroquia, esto es Cantón, Parroquia La Sofía, en Sucumbíos, que nos ven por allá también, alguna autoridad que les ayude también, ¿no? Increíble esto, vean esto, no pueden salir, están incomunicados, esto los dólares que de cabeza en los vecinos, gracias por confiar en TBC, gracias por estar con nosotros, día a día, hacemos el nuestro esfuerzo más grande para que la cosa funcione. Por supuesto, siempre estamos atentos a todo lo que usted nos manda, las peticiones que tiene, y por eso es que tratamos con las autoridades de darle una solución, como esta, se informan los vecinos del sector de Armenia, quienes denunciaron el mal estado de las alcantarillas de la zona, que la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, realizó la limpieza y mantenimiento de las rejillas. De esta manera, ya se dio solución al pedido de la ciudadanía. Qué bueno, enhorabuena, hay los arreglos necesarios. Bueno, y mucha atención, también hay alegrías de empresa pública metropolitana de agua potable, pues, de Quito, realizó la reparación de la alcantarilla. Esta se encontraba, se acuerdan, vecinos, obstruida y llena de basura en el barrio Matilde Álvarez, pues, aquí vieron los vecinos, nos mandaron la denuncia y de esta manera, pues, dieron solución a este problema. Gracias, autoridades, pero sobre todo, gracias vecinos por confiar en nuestro trabajo. Estaba de esta forma. Es por ello que cuando comenzamos y decimos, es el primero de atención a la comunidad, no lo decimos como eslogan, es porque verdaderamente nos preocupamos por ustedes. No estamos ahí haciendo fiestecitas. No, 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 no. No, nosotros trabajamos por usted. ¡Cantamen, Dios! Y es que el fuerte temporal invernal ha dejado varias comunidades prácticamente incomunicadas. Autoridades del cantón baños llegaron con raciones de comida mientras maquinaria pesada trabaja en la limpieza de la única vía que conecta a varias poblaciones rurales. Todo empezó el jueves de la semana pasada. Los lugareños, aún sorprendidos y algo asustados, comentaban que literalmente el cielo se les vino encima. Fue un aguacero que muchos lo vivieron por primera vez. Horas y horas de lluvia que puso a todos en apuros. Varios tramos de la vía de acceso quedaron obstaculizados por tierra, piedras y palos. En mis años de existencia nunca había vivido algo así. Al siguiente día, el carro de la leche nos llegó. Los comentarios que no hay paso obligó a muchos a salir a ver la gravedad de los desdaves. El panorama no era nada alentador. La vía estaba bloqueada. La furia de la naturaleza tienen apuros a decenas de familias. Hemos bajado la montaña encima, entonces estamos incomunicados. A cada paso el riesgo está presente y las palas mecánicas hacen lo que pueden. Por acá, al parecer, el hombre y la maquinaria están a merced de la naturaleza. Este es uno de los tantos derrumbes que existen a lo largo de la vía. Las comunidades prácticamente están aisladas. La gente está desesperada, no sabe qué hacer con la producción y los víveres empiezan a escasear. Ante la emergencia, las autoridades del cantón Baño salieron con raciones alimenticias hasta la comunidad de Vizcaya. La gente aquí no ha podido vender sus productos, no se puede sustentar. Pero en el camino aparecieron habitantes de Montañita y El Triunfo, a pesar de pertenecer al cantón Patate, tienen los mismos problemas, tal vez hasta más graves. La ayuda para ellos no ha llegado y están encerrados prácticamente en medio de enormes derrumbes. No quiere decir que nosotros también no somos gente. Si las autoridades quieren colaborar, colaboran con todo. Seguimos levantando información para llegar con una pronta ayuda a las familias. La naturaleza no sabe de límites, barreras o jurisdicciones políticas. Los que sufren son los habitantes, no tienen cómo sacar sus productos. A Margarita la encontramos en la vía, cargaba en un balde quesos. Tenía la esperanza que alguien le ayude a llegar a la ciudad. Tratar de pasar para vender y si no se va a perder hasta eso. Ni siquiera para algo de comida traer vuelta para la casa. No solo producen leche, quesos, también mora y tomate. La producción no la han podido sacar a los mercados. Prácticamente están encerrados por la fuerza de la naturaleza, perdiendo la producción y dinero. En cuatro días de hacernos acá destruidos nuestros cultivos, nuestro ingreso que de aquí vivimos. Con cámaras de Hernán Guano, desde el Cantón Baños, informó Iván Casamen. Y justamente vamos en vivo, Iván, a esta hora, pues está en Río Blanco. Nos va a comentar un poco cómo están los hechos, cómo va avanzando el tema de lo que ya estamos algunos días con el problema de los eslaves y la lluvia. Así que Iván, cómo están las cosas por allá. Buen día. Adelante, por favor. Compañeros, un buen día. Les saludamos desde el sector de Río Blanco. Les contamos que este día amaneció totalmente el cielo, despejado el clima, como que ha dado una tregua a las personas que han sido afectados por el mal temporal. Pero ahora, como les contamos, el cielo está totalmente despejado. Se avisó ahora que el sol próximamente va a salir con gran fuerza y esto de alguna forma permitirá a las autoridades trabajar de mejor manera para ayudar a las familias afectadas. Y como les indicamos, estamos acá nuevamente en la zona de Río Blanco, donde cuatro casas se fueron días atrás, prácticamente se desplomaron por la fuerza de la corriente del río, pero las noticias de alguna forma son alentadoras para quienes están acá. Se sabe que ya está declarado el estado de emergencia por parte de las autoridades. Esto nos ha confirmado el presidente acá de la comunidad y ahora también se estaría analizando dónde buscar un terreno para nuevamente reubicar a estas familias que lamentablemente varias de ellas han perdido sus viviendas. Pero para conocer cómo está el panorama, cómo está la situación, le tenemos al presidente de la comunidad, don Carlos Peña Fiel, con quien vamos a dialogar, mientras también nuestro compañero Hernán Guano nos muestra ya con mayor claridad lo que está pasando con las viviendas que han sido destruidas. Don Carlos, buenos días, la situación le han ofrecido ya algo nuevo, se ha declarado el estado de emergencia, nos cuenta. Sí, muy buenos días, me llamo Carlos Peña Fiel, soy el presidente del reasentamiento, a Dios gracias, mire como usted anda diciendo también de que ya amaneció, mire, un cielo despejado, tenemos un clima excelente, a Dios gracias porque podemos en este caso tener un poquito más de tranquilidad para mi gente y para en este caso para las autoridades también que puedan trabajar. Don Carlos, ¿ya está cuantificado el número de personas ya realmente afectadas? Sí, en este caso ya y ayer tuvimos la presencia de los señores miembros del MIDUBI, ellos están en este caso haciendo ya los conteos y sondeos de toda la situación, ellos ya tienen todos los documentos o las listas de las personas afectadas. ¿Cuántas son? Más o menos son unas 32 familias. Ya, estas 32 familias tendrán que salir de este bloque. Sí, automáticamente nosotros somos conscientes ya como es la segunda vez que nos golpea la naturaleza, estamos al tanto ya de la situación, sabemos del peligro y entonces lamentablemente eso sí tenemos que evacuar. Eso sí es cierto que estamos en peligro, tarde que temprano, no sabemos con la naturaleza, entonces tenemos que precautelar las vidas, eso es lo primero que nosotros hacemos. De los estudios dependerá si sale solo este bloque o todo el reasentamiento, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos, vamos a tener la presencia acá de miembros del de gestión de riesgos riesgos para que hagan la evaluación para ver si es que es dable o no es dable quedar o que se quede todos los bloques de este lado de la parte atrás. Bueno, don Carlos, también estamos acá con doña María, es una de las personas que lamentablemente es directamente afectada. Su casa es una de las primeras que se fue con este de la creciente del río Blanco y usted ahora prácticamente no tiene a dónde ir. Así es, señor, buenos días. Con con todo, con este canal de que nos, que por favor, que gracias. Ahí está aquí para ¿Cómo está pasando usted? ¿Dónde está ahora viviendo luego que su casita se fue? Estamos en una casa prestada en la que tenemos en la casa comunal, que ahí gracias a todos los vecinos, ellos me apoyaron y dijeron que ahí nos quedemos hasta ver qué pasa. ¿Cuántos son de su familia? ¿Con cuántos ustedes tuvo que salir luego de esta desgracia? Somos siete, o sea, los dos y mis cinco hijos, o sea, somos, o sea, son, ahorita tengo una hija casada que también, la casa de ella primerita se fue y allá, esta es la primera casa era de ella y la segunda era mía porque son dos familias a la vez en la misma casa. Ya. Y entonces mi hija era la primera afectada y luego nosotros, o sea, de mi hija son tres personas, míos son seis. Perfecto, entonces, como les veníamos comentando, amigos televidentes, la situación, acabamos de conversar con doña María, que es una de las familias afectadas, su casa se la llevó la corriente, ahora está albergada en una casa comunal, donde que recibe la solidaridad de sus amigos, de sus vecinos, para poder sobrellevar esta difícil situación, mientras de alguna forma las autoridades buscan dónde poder reubicar a este bloque de de casas que han sido afectadas por la creciente del río Blanco. Estas son las novedades, nosotros despedimos la transmisión desde acá, desde la ciudad de Baños, con las novedades, y señalándoles que el cielo está totalmente azul, hoy nos avisó un buen día, lo que permitirá que los trabajos se realicen de mejor manera. Buenos días. Gracias, Iván Casamen, en Quito, cielo entre nublado y azul, partes nubladas, partes azules. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos con más información, en este el primer noticiero de la comunidad. Al retornar les contamos que en Imbabura. En la mañana vecinos, los ministros de energía del interior aseguran que el gobierno nacional está analizando todas las alternativas para poder intervenir, dicen ellos, de manera prudente en la zona de Buenos Aires, en la provincia Imbabura. Los ministros aseguran que en el sitio actúan grupos ilegales para pelear por este territorio minero. Veamos. La ministra del interior, María Paula Romo, tenía previsto visitar la Asamblea Nacional para tratar varios temas. Estaba convocada para asistir a la Comisión de Derechos Colectivos, pero no llegó. Envió a su delegado, el viceministro Marco Ávila. Esta acción al parecer molestó a asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes mocionaron para que no comparezca a dicho viceministro y llamar a la secretaria de la política. Al no permitirse la votación de la moción, se levantaron de la sala y la sesión se clausuró. A donde sí asistió la ministra Romo, fue a la denominada estrategia por un Ecuador de transparencia. Ahí habló de varios temas de coyuntura, pero en especial de lo sucedido el pasado fin de semana en la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde al menos cuatro personas resultaron heridas, tras un enfrentamiento entre bandas que pretenden controlar la minería ilegal. La policía nunca ha abandonado el lugar, pero la cantidad de actividades que se dan incluso por fuera del poblado, en las zonas que son montañosas, selváticas, esas actividades son de mucho más difícil control y estamos trabajando para verificar exactamente qué sucedió en una de las bocaminas. Son grupos de poder que están peleando por esos recursos porque es un buen negocio para esas personas, lamentablemente está involucrado narcotráfico, guerrilla, etcétera, etcétera. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, explicó por su lado que esa parte norte del Ecuador es crítica y que como gobierno nacional se están revisando todas las posibilidades para poder intervenir. Nosotros tenemos una comisión multidisciplinaria, intraministerial para trabajar, tiene que involucrarse justicia, tiene que involucrarse derechos humanos, tiene que involucrarse ambiente, tiene que involucrarse obviamente esta cartera, el Ministerio del Interior, etcétera, para poder tomar una acción adecuada allá y en eso estamos trabajando. Queremos hacer un llamado a la gente que trabaja allá, que por favor salga de la zona, no queremos que corran riesgos. Aproximadamente desde el 2017, en esta zona de Buenos Aires conviven grupos de mineros ilegales. En Quito informó Andrea Orbe. Loja es la capital cultural del Ecuador, aquí la música y el arte forman parte fundamental de sus habitantes. Veamos y conozcamos mucho más de esta linda ciudad. Loja es sinónimo de cultura, donde el desarrollo del arte se ha convertido en una parte fundamental de sus habitantes. Yo creo que nuestro mayor legado es el de los escritores, Benjamín Carrión, Miguel Río Frío, Pablo Palacio, Matilde Hidalgo. Siempre por medio de una poesía, de una canción, estamos tratando de hacer amistades, hacer nexos con otras ciudades, con otras provincias. Artistas, compositores, instrumentistas y cantantes a través de su música han sabido llegar al corazón de los ecuatorianos y unir generaciones. En Loja, tocar guitarra, tocar algún instrumento es algo que se ve con mucha normalidad en cualquier casa, en cualquier rincón de esta ciudad. Esto nos ha ayudado muchísimo a poder seguir adelante, cultivar lo que es las artes, las artes vivas, las artes escénicas, la música en sí. En Loja, la música recorre por las venas de la mayoría de sus habitantes. Es el caso de jóvenes con capacidades especiales, quienes formaron una orquesta de ritmos tropicales y con la que expresan sus sentimientos a la sociedad. En el momento cuando uno se presenta ante un público, se siente la alegría, contagiarse con el público que nos escucha, nos ve tocar adentrarnos a esa alegría que ellos sienten. En lo personal, pues yo me siento muy contento. El arte urbano también forma parte de la cultura de esta provincia. Es así que jóvenes crean un verdadero espectáculo a través del breakdance. Yo quise aprender a bailar esto ya que me motivó la cultura, me gustó seguir la cultura, cómo se siente aquí, el ambiente, cómo pasa aquí. Loja, capital cultural del Ecuador donde abunda la actividad artística y cultural. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara... ¿Y qué tenemos novedades? Le cuento que Batman tendrá su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, junto a Julia Roberts y Chris Hemsworth. El superhéroe será homenajeado en el icónico sitio en Los Ángeles. A sus 80 años, Batman, el caballero oscuro del editorial DC Comics, está más vivo que nunca, con varios espions basados en los personajes de su longeva saga. Y con una película con Robert Pattinson como protagonista que se espera se estrene en el 2021. Pero no es lo único que tiene que celebrar Bruce Wayne, pues este año su nombre será uno de los que se añadan al ya muy concurrido paseo de la fama de Hollywood. Así lo ha anunciado la Cámara de Comercio de Hollywood en declaraciones recogidas por un medio internacional. Donde aparte del nombre del murciélago, también han anunciado que no será el único superhéroe en recibir su estrella este año, pues el actor Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor en el UCM, también tendrá su nombre tallado en el suelo. Todavía no se ha anunciado quién o quiénes acudirán a la ceremonia de inauguración de la estrella de Batman, la cual puede ser una muy buena oportunidad para presentar de manera oficial a Robert Pattinson como el nuevo caballero oscuro de la película de Batman de Matt Riggs. Con la realización de Andrés Castillo, informó Sara Naranjo. Ya pues. Sí, chévere que tenga su propia estrella. Manito ahí. El icónico personaje de Batman. Batman, Batman. Oye, ¿sabes que se murió el primer Batman? Claro. Murió hace unos meses. Sí, 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 pero esos eran los Batmans. Esos eran los Batmans, el paum, pum, plim, plom. Eso no me cuadra como Batman, pero bueno, habrá que ver. Hora de irnos, agradecerles muchísimo por habernos acompañado, invitarles para que esta noche estén juntos y con nosotros mañana. Por supuesto, ya saben, las seis en punto de la mañana tiene una cita en TBC a primera hora. Sí, claro. Así que en mitad de pantalla vamos a verles, ahí aparece. Hola, chicos. Miren quién tenemos aquí, chicos. Una amiga de Atuntaki. La Batta, chica. La Batta, chica. La Atuntaki. Acérquese, flaquita, que le reconozcan. Casi no le miramos. Casi no le miramos, sí. La Isa. Hola, Isa. Acercate a la cámara, querida. Porque no te vemos bien. No te vemos. O sea, si te vas de lejos, no te hace un close, una amiguita de Atuntaki, de Nueva York, esa amiguita. Sí, sí, es una amiguita de los New Yorkies. De Washington, por favor. Ah, de Washington, perdón, perdón. Bueno, a verte, Isa, querida. Qué linda, igual saludarles, me encanta verles. Qué bueno. Gracias, qué lindo que estés aquí. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente, ya los iré a visitar. Por favor. Martín. ¿Cómo le va, mi querido Robert, mi querida Alison? Muy bien, ¿ah? Arrancando ese día martes. Qué bueno. Sí, muy feliz. Aquí estamos, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos pasando, ¿listas con ustedes? Sí, presenten. Sí, presenten. Perfecto. Ya. Gordito. Ya que estamos los dongos de siempre, ya. Buenos días. Yo como presente, como no hay nada que hablar del fútbol, mejor ahí nomás. Me hablo. Oiga, pero fue entretenido estuvo. Sí, estuvo bueno. Por lo menos un gol. Sí, sí, sí. Pero eso dijo el bolido. Por lo menos hoy feliz metimos un gol. Sí. Pero bueno, si es que uno analiza las Copas de América, creo que la única que nos fue bien fue la del noventa y tres de aquí, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Y no es por defender al bolillo ni nadie, sino hay que preguntarse a ver quién faltó. Claro, claro. De dónde hay para escoger, digo yo. Bueno. Ahora hay que seguir cultivando los muchachos de la sub-20, será un proceso largo, no esperen resultados inmediatos, esto es con paciencia, pero insisto, ahorita no hay de dónde escoger. Deportes, el TVC con Esteban. Próximamente, aquí en Televisión. Y mañana Lupita Ferrer y Sonny Smith acá. ¿Va a estar la soñita? Sí. Claro. Ahí está el mismo hijo. Mañana. Mañana los espero acá. Sí, sí, sí. Nosotros tomando distancia, chicos, que tengan un excelente día, vamos, chiquitos. Distancia, distancia. Vayan, tres, dos, uno, caminen.